Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre, solo estaré en su belleza Hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me tranquila más, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Hoy van a tomar y van a olvidar, aquel hombre que las quiso controlar Y no va a parar, va a ser brillar, es que son indespecables Manda no hay duda alguna y se ven bonitas, se ven bonitas Sábado en la noche, sé que brillo como el sol, noche en la colonia que me da muy buen olor Perfecto como viso y perfecto como luzco, hoy voy elegante Y siente como brillas con el pequeño gigante, seré tu escultor, tu mi obra de arte Y no hay nada que ocultarte, escucha bien el coro y no vamos a enamorarte Muy bien, muy bien, muy bien, solo necesitamos conocerlo Para pasarla Como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy, no puedo dejar de ver Tiki 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 ta Cuando mujer, dime que estás esperando Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien No necesitamos menos para pasarla bien, muy bien, muy bien